¡Suscríbete al canal! ah, si, si, está justo para nadie son estos tubos, todos estos tubos que están ahí cuadrados estos, los tubos de ahí hay que tener agujeros y todo ya, ¿verdad? hoy estamos aquí en este sitio Tijani internacional Gran Circo en Guadalajara, en Zapopo, Jalisco 2023 Nuestro segundo Vivo Van Este es un Bicu Blanco Bicu 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 Bicu